Terminal de un aeropuerto, con retraso algunos vuelos, al principio no eran más que dos viajeros. Con chalecos salvavidas, para no ahogarse en la rutina de embarcar el día a día con prisa. Han dormido en cien ciudades, pero no han visto la vida, son los bordes laterales de una herida. A ella le esperaba su marido, a él la oficina y los dos hijos, aduanas del olvido, en el panel de información su destino. Comprobaron los horarios, vieron que iba para largo, caminaron cada uno por su lado. El pasaporte guardado, y pidiendo dos portales, de repente vio el futuro en sus manos. Sin saberlo se acercaron, se miraron, tropezaron, y acabaron en la misma mesa sentado. No hicieron falta palabras, bastaron dos o tres miradas, para encontrar el plan de vuelo en su cara. Nadie les preparó, para perder el control, y una cosa a la otra les llevó. A ese lugar, a ese lugar, en el que no ha ocurrido nada, pero todo estaba a punto de pasar. Hablaron del pasado y se besaron, y luego le rompió el sujetador, y la tarjeta de embarque en el suelo, al quitarle el pantalón. Tienen vértigo al paso del tiempo, a probar el sabor de un amor pasajero. No sabían, que en aquel aeropuerto, apurarán los miedos. Tienen vértigo al paso del tiempo, y es que a veces la vida es como un aeropuerto. Hay llegadas que no esperas, salidas que te queman, y el retraso de un amor que nunca llega. Desarmaron las rampas, no perdieron la calma, aterrizó con sus labios en su espalda. Planeando sin motor, pilotando un corazón, hay overbooking para la razón. Controladores en vuelca, la tripulación de fiesta, mira todo lo que cabe en una esfera. Bajo su falda, el pasillo de emergencia, el tren de aterrizaje entre sus piernas. Exceso en este viaje, de besos dentro de su equipaje. Ha llegado la hora, de ponerse la ropa, en la última llamada, los tumban. Y quedarán en el aire, restos del fuselaje, de esta historia, estas explosiones de desastre. Como equipaje, de manos y recuerdos, dos aviones de papel y un secreto. Una vez al año, en ese aeropuerto, se retrasan los vuelos. Tienen un vértigo en paso del tiempo, a probar el sabor de un amor pasajero. No sabían que en aquel aeropuerto, pa' curarán los miedos. Tienen un vértigo en paso del tiempo, es que a veces la vida es como un aeropuerto. Hay llegadas que no esperan, salidas que te queman, y el retraso de un amor que nunca llega. Tienen un vértigo en paso del tiempo, a probar el sabor de un amor pasajero. No sabían que en aquel aeropuerto, pa' curarán los miedos. Tienen vértigo en paso del tiempo, y es que a veces la vida es como un aeropuerto. Hay llegadas que no esperan, salidas que te queman, y el retraso de un amor que nunca llega. Gracias para ella.